Yeah, ok, esto es vida y balas, la gente escucha y calla, yeah A veces me quisiera yo desahogar, siento que pierdo la habilidad de volar pues Ahora soy más realista, el niño soñador se ha salido de la pista Se descarriló, tal vez murió, tal vez chocó con el muro de contención En el que todos caemos, por el miedo a expresarse que todos tenemos Y es cuando vemos derretirse nuestros sueños en un calor profundo, en un calor intenso Antes soñaba con esfuerzo, ahora escupo la realidad que me tiene tenso Este mundo es perverso, listo pa' derrocar a cualquier soñador que lo trate de explorar Así pasó con Pac, Bigi, Cancerbero, ves, nada seguro compañero ¿Y crees que los detuvo el miedo? No, fueron parte de bastardos que les prendieron fuego Nadie sabe nada, nadie habla de eso, de nuestra mente, somos fieles presos Personas que cambian amistad por dinero, y luego no pregunten por qué me altero Muchas veces juraron que esa amistad era de acero Y ahora sus amigos son los que te casan como un cordero Tan cerca del precipicio, entre la espada y la pared Y es que no logro entender, cuántas dragas en la espalda contendré Cuántas lágrimas no sacaré, cuántos sentimientos ocultaré Porque este mundo es así, si eres macho, lágrimas de ti no pueden salir Nos encontramos en una esfera llamada planeta tierra Donde cualquier polémica junta masas para poder hacer guerras Como si gente no muriera por eso, hay mucha gente que está fuera sin ingresos Que su trabajo depende de la calle, si ellos mueren la prensa ni sus luces ni detalles El mundo gira y no para, todos los días hay armas que son detonadas Tanta gente inocente que recibe impacto de palas Otro ángel que quedó sin alas, y otra vez ganó el de traje Que se burla de nosotros, mientras cuenta papeles con cara de importantes personajes Y si hablamos de hombre a hombre, de que sirve que me pegue si la educación que me das es pobre Y no me trates de pisotear, por más que me veas noble Porque mi arma es un cuaderno, una voz y una pluma Y tu arma son millones de encapuchados que a nuestras cabezas apuntan Siempre es lo mismo hermano, siempre gana quien tiene más dinero Y por ende más poder, desde el año cero Vargas RS A veces me quisiera yo desahogar Siento que pierdo la habilidad de volar, pues ahora soy más realista El niño soñador se ha salido de la pista Se descarriló, tal vez murió, tal vez chocó con el muro de contención En el que todos caemos, por el miedo a expresarse que todos tenemos